Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra programación que teníamos ya pautada para este momento porque la denuncia que se ha hecho en el programa de la Comaí requiere de que profesionales que dominan este tema nos puedan orientar para que a ver qué posibilidades tiene el Estado de intervenir esta misma noche en este centro para tratar de proteger a esta niña. Presento a Silmaris Fleming, a Víctor Rivera Hernández y a Denis Pérez. Y voy rápido en este preciso momento a conversar con un procurador de menores que colabora con nosotros en este programa el licenciado Carlos Rivera, que fue procurador de los menores en un momento determinado. Carlos, saludo, bienvenido. Saludo, buenas tardes, como siempre un premio contigo y todo el pueblo de Puerto Rico. Vamos a ver estas fotos que presentó el programa de la Comaí hace un instante para ver cómo reaccionas tú. O sea, qué establece el protocolo en Puerto Rico para atender una denuncia a este nivel, ¿no? Guau, increíble. Si esto es una niña, supuestamente este es el hogar Flamboyán, según plantea la Comaí en San Lorenzo. Y esto es un hogar residente para pacientes de salud mental. De féminas. De féminas. ¿Qué puede hacer el Estado después de una denuncia como esa? ¿El Departamento de la Familia tiene que caerle rápido al centro de niñas este? ¿O tiene que ir al Departamento de Justicia? ¿Qué dice el protocolo? Tú que fuiste procurador de menores. Bueno, hay dos procedimientos paralelos que se tienen que dar. Primero, el Departamento de la Familia, obviamente, tiene que hacer una investigación sobre estos hechos y esta situación. Existe bajo la ley 246 el mercado institucional. En el caso del AMSCA, todos estos hogares están bajo AMSCA. Todo lo que se opera por salud mental es una inscripción de AMSCA y ellos suben la licenciatura para estos hogares. Así que AMSCA debería terminar de hacer una investigación y debe haber unos hallazgos y tomar las medidas. Esos menores que están en esos hogares deben, obviamente, con esta situación deben verse, ¿verdad? Para la seguridad de estos menores, tomar las medidas preventivas y buscar la forma de proteger a estos menores. Pero ahí hay un delito. O sea, ahí hay delitos. O sea, tú no puedes posar a nadie en el sitio. Mi pregunta, licenciado, usted como ex procurador es, si hay alguna circunstancia que justifique que haya cualquier persona amarrada de esa manera o encadenada. Obviamente, ¿verdad? No. Yo no soy perito en esa área de una persona con salud mental. Sabemos que hay unos métodos para restringir a un menor o a un adulto que tiene problemas de salud mental. No es amarrándolo, no es verdad. Por eso. Encadenado. Encadenado, correcto. Carlos, buenas noches. Te habla Víctor. Aquí hay algo más importante. Mencionaste la ley 246, pero aquí está la ley 408, que es la ley de salud mental en Puerto Rico. Y esa ley de salud mental establece una carta de derechos de los adultos y de los menores que reciben ese tipo de servicio. ¿Qué puede hacer el Estado en cuanto a esa ley en específico esta noche para trabajar en este tipo de situación? Esta noche. Esta noche. Esta noche para trabajar en este tipo de situación. El procurador del paciente puso también cierto tipo de jurisdicción sobre este asunto. Estamos hablando de pacientes, pacientes de salud mental, pero definitivo tiene que haber por lo menos, mínimo, una respuesta de que fue lo que ocurrió si el Departamento de la Familia había visto estas fotos antes, si había investigado anteriormente, y si no lo ha hecho, que pueda expresar eso. O sea, estamos hablando de ANSCA, estamos hablando del Departamento de Salud, estamos hablando del Procurador de Menores, estamos hablando del Departamento de la Familia. Y es que estamos hablando del protocolo, Ferdinand, pero yo creo que aquí el protocolo es que todo el mundo tiene que montarse en un carro ahora mismo y arrancar para el hogar, ese es el protocolo, y tenemos que saber... Ese tiene que ser el protocolo. Si no ha habido ningún tipo de intervención, definitivamente tienen que salir corriendo a atender este asunto. De hecho, me imagino que los padres, o sea, porque estas fotos no fueron silvestres, así que alguien tiene que haber proporcionado esas fotos y anteriormente esas fotos tienen que haber estado circulando y no hay sentido de que no haya tenido conocimiento, no solamente el hogar, sino el Departamento de la Familia sobre esta situación. ¿Dónde están los padres de esa niña? También que si están escuchándonos y tienen alguna información que se comuniquen con nosotros de inmediato para poderlo aclarar, porque realmente es un estado de alarma. Yo tengo que resumir. Si salió públicamente, es probable que a lo mejor ya el Departamento haya recibido esta foto, por eso lo estoy mencionando, que se ha procedido ya públicamente, a lo mejor ellos... Ok. Sería malo que se expresaron. Yo quiero, si producción puede, puede poner la otra foto, la que aparece la chica esposada a la parte de atrás de las manos. A ver si pongamos esa foto. En el balcón. Señores, si esto es cierto, si esto es cierto, que un centro de niños... Especializado. Hizo eso que está ahí. De hecho, ahí está la dirección, estamos poniendo en pantalla por si hay más información y la quieren compartir con nosotros, ya la pusimos. Si eso es cierto, señores, eso es un acto balbárico. O sea, yo no lo he visto, es un centro de juego de niños. Especializado de salud mental. Por eso. Ni siquiera un menor que comete una falta o un posible delito es esposado de esa manera y está prohibido esposarse contra un objeto civil. Una barbaridad. Y en todo caso, el delito lo están cometiendo las personas. Oye, y vamos a decirlo, lo vamos a repetir otra vez, de ser cierto. De ser cierto. Y la ley ya habla también de lo que es el licenciamiento y el reglamento. Cualquier centro pudiera perder incluso su licencia por eso. Su licencia. Bueno, sí. Licenciado, gracias. Ya hablaremos mañana, ¿verdad?, de este detalle. Te voy a pedir que te pongas al día de todo eso porque quiero darle seguimiento a toda esta información que está saliendo que sin duda alguna es peluznante. Con ese tema, arrancamos a jugar. Señores, pelota dura. Bueno, arranquemos el juego ya como formalmente lo hacemos todos los días, ¿no? Tenemos muy buenos invitados. Esta noticia nos ha sacado un poco de contexto. Pero presento a nuestro panel rápido, Jorge Colbert y Tomás Rivera Chat. Saludos a ambos. Bienvenido. Buenas noches. Saludos a Jorge, saludos a ti, Ferdinand, a Silmaría, a Víctor y a Denizia. ¿Cuál es el puerto rico que no tenemos? Bueno, es una explicación muy complicada que ofrecer, que tienen, ¿verdad? Y eso debe atenderse inmediatamente, ¿verdad?, de inmediato. Si es una persona que pudiera ser agresiva, pues debe haber medicamentos en vez de cadenas, ¿verdad?, para utilizarla. Así es que es una explicación que va a ser bastante incómoda ofrecer y va a haber que rendir cuenta sobre eso. Yo no creo que pueda haber... ¿Cuánto la familia debe meterse hoy? Hoy. ¿Estamos de acuerdo? Hoy. No puede ir. Esta noche. Ok. Quiero entrar en la política rápido. Por aquí está ya con nosotros el licenciado Juan Dalmao. Con él vamos a conversar sobre todas estas propuestas que se están haciendo entre los dos partidos políticos. Pero quiero conocer un poco un comentario sobre esto que sigue saliendo del alcalde de Arecibo, que sigue haciendo declaraciones públicas. Si tenemos el sonido, lo ponemos rapidito para poder tenerle un contexto y ver si tú, como comisionado electoral que fuiste y secretario general del partido, ¿hay algo que hacer ahí o aquí, dentro del PP, todo el mundo dice lo que da la gana? ¿Lo tiene? Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Le digo una pena a Javi, ¿entiendes? Porque aquí es territorio de Tito Jami. No de San Juan, ni de Javi, ni de ustedes, ni del partido. Es mío aquí. Aquí está para... Soy así porque ustedes son dos personas que no valen la pena. Ustedes le hacen daño a este partido y conmigo no me va a callar ni nadie, ¿ok? Aquí yo gano en Arecibo, con San Juan o sin San Juan. Allí no necesito a San Juan para más y a ustedes. La verdad que, pues, doctor, la comadrona se equivocaron contigo cuando naciste, que dieron que era varón. Tarda la pena. Ay, quítate esos pantalones y ponte una faldita. Y tal vez te ve mejor. Bueno, es bastante largo. ¿Por qué te parece, Goyver? Bueno, en primer lugar, el reglamento del Partido Popular establece normas claras sobre la conducta de sus miembros. En este caso, no sabemos, ¿verdad? Presumo que es una conversación privada o que él lanza a un grupo de personas. Y en ese sentido, me parece que el partido debe indagar. Aunque sus palabras, y él tiene una manera muy peculiar de expresarse, pero ahí, en la parte final, hay un contenido de esa declaración que pudiese tener un contenido de discrimen. La declaración ya es pública, o sea, que no es mucho lo que tiene que indagar el Partido Popular. Lo que pasa es que el reglamento establece que cuando se va a sancionar a una persona por sus expresiones, cuando son expresiones públicas contra un tercero. Sí, señor, normalmente habla así, o está borracho, o que eso suena como una borrachera patética. Era claro de que su voz y su timbre es natural, que no consume ningún tipo de droga en el congelo. El ron no hace milagro, el ron no hace milagro. Estuviera borracho o estuviera sobrio, él dijo lo que dijo y es una conversación pública. Y después de todo, esa gente es así. Contra el exgobernador Ricardo Rosselló, por unas declaraciones escritas en un chat privado, hubo marchas y solicitudes de renuncia. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde están todos estos grupos que usan ciertas causas para adelantar su agenda política en lugar de las causas que defienden? ¿Dónde están, que están callados? Bueno, cuando los líderes políticos entenderán en Puerto Rico y los líderes que tienen que ser ejemplos en Puerto Rico, que tienen que ser cuidadosos, que tienen que ser respetuosos, que tienen que ser correctos en sus comentarios. Y tú hablaste, Jorge, ahora de la cosa legal y la cosa reglamentaria, pero esto es algo donde lo último rayan un discrimen. O sea, ¿cuándo será distinto? Y no tendremos que hablar de esto. Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que este alcalde y otros funcionarios se ven envueltos en este tipo de dinámicas de expresiones públicas de esa naturaleza. Y en segundo lugar, me parece que en el tema del discrimen o de expresiones que puedan ser dirigidas hacia discrimen o racismo o prejuicio, el partido tiene que ser implacable. O sea, ahí no puede haber margen a arreglar gracias a nadie. Y presumo que el caso del Partido Popular tiene que tomar acciones inmediatas. Bueno, pues ahí está Jesús Manuel. Y el que le ría la gracia se tiene que ir igual que él. Y le ría la mano al alcalde de Arecibo, al alcalde de Ponce, a Orlando Aponte, al alcalde de Trujolto. Si eligieron un presidente para ponerle a la casa en orden, ahí lo tienen, metan mano, tienen esos cuatro casos. Ok, quiero, el tiempo vuelve y quiero aprovechar un comentario de ustedes sobre esto que está circulando, que sería la papeleta que parece ser, al parecer, porque le vamos a preguntar ahora al licenciado Juan de Armado, si esta sería la papeleta que estaría promoviendo y si esta papeleta podría correr. Este sería un ejemplo de la papeleta a la gobernación que acabó de terminar hace escasamente, de verdad, dos años y medio, donde aparecería el gobernador, pasaría Charlie Delgado, Juan Dalmau en el PIB, Juan Dalmau en Victoria Ciudadana y el proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. ¿Esto es lo que ustedes creen que está proponiendo el PIB y Victoria Ciudadana, Jorge? Sí, precisamente eso, que un candidato pueda figurar en dos partidos distintos. Eso bajo el Estado de Derecho Actual no se permite. Pero eso no quiere decir, y por eso no está diferenciado con el Partido Independentista de Victoria Ciudadana, que el elector pierde el derecho de votar por un candidato o candidatos de diferentes partidos, porque para eso está el voto mixto y voto de candidatura. Así que decir que se está privando a los electores de no votar a base de su deseo es incorrecto, porque pueden votar por... Pero eso existe ahora mismo. Eso existe. Bueno, por supuesto. O sea, ¿pero por qué entonces el cambio? Bueno, obviamente lo que quieren es duplicar el número de fondos del fondo electoral, duplicar el número de fondos para el candidato a la gobernación. Obviamente, en el caso de Victoria Ciudadana y el proyecto de dignidad, esos dos partidos dejaron en blanco más del 90% de las candidaturas. Esto es importante porque cuando se acusa de que en los partidos pequeños no hay igualdad de condiciones es porque ellos incumplieron con la ley voluntariamente. Déjame ver la otra papeleta, donde estaría Manuel Natal ubicado. Sería exactamente lo propio. O sea, el alcalde de San Juan Miguel Romero, Rosana López y Manuel Natal participando en dos columnas al mismo tiempo. Rivera Chat. Y entonces acá, Pernelso Rosario con dignidad. Partiendo de premisa que este sea el escenario... Pues parece que en el PIPI, en Victoria Ciudadana, tiene una visión de lotería. ¿Verdad? Juega a tres y pégate con dos, juega con revancha, segunda vuelta. O sea, esta gente quiere tener dos fondos electorales, sillas allá en la Comisión Estatal de Elecciones. No postularon todos los candidatos en el caso de Victoria Ciudadana. Y entonces ahora quieren hacer un planteamiento que es contrario al derecho. Y peor que eso, Ferdinand. Presentaron una demanda con nueve abogados fenomenales, según ellos. Una eminencia, según ellos. Catedráticos extraordinarios. Y no cumplieron con los defectos de... ¿Verdad? Con la forma de... ¿De desplazamiento? ¿De desplazamiento? ¿Por qué cosa la desestima? No sé qué pasó con eso. Así es que... Pero el PNP los está contrademandando. Cuando se dieron cuenta que el caso no es como ellos piensan. Entonces, me pareció escuchar al amigo Juan de Armado decir que van a usar una... Van a ser más creativos, ¿verdad? Más imaginativos. El PNP los está demandando a Movimiento de Victoria Ciudadana y el PIP por promover ventaja desleal en las candidaturas coligadas. Esa es la contrademanda que está realizando el partido. Estimo que debe ser la contestación. Estimo que debe ser la contestación si los emplazaron. Pero para esto se necesita la legislación. Esto hay que legislarlo. Habría que legislarlo. Pero si ustedes piensan que son tan minoritarios, ¿cuál es su problema con que se junten? Pero es que en un cantado separado. Siempre han sido los mismos independentistas. Que se junten oficialmente. Pero es que ellos pueden votar por un candidato de un partido y por el candidato de otro. Lo que no pueden tener es dos franquicias, dos sillas, dos veces el fondo electoral y vivir de los fondos públicos. ¿Qué dice el licenciado Juan Dalmau? Aquí está con nosotros. Vamos a recibirlo en estos momentos. Me imagino que usted conoce a estos dos, licenciado. ¿Cómo tú estás, Ferdinand? Qué bueno verte a ti y qué bueno ver al panel. Saludos. Voy contigo rápido. Voy a hacer una corta pausa y regreso con Juan y la reacción a todo esto que estamos discutiendo aquí. Venimos rápido. No me quedó claro, Ferdinand, juntos pero no revueltos. A regreso, Juan Dalmau revela el futuro de las alianzas políticas entre el PIB y Victoria Ciudadana. Se acabará el acuerdo y llega más dinero para las escuelas, 18 millones. ¿Pero qué es la PIB Card? ¿Cómo funciona y cuánto dinero traerá a las escuelas? Además, se te ha hecho difícil conseguir una cita médica que te cubra el plan médico, un medicamento o los laboratorios. Hay un problema de salud pública en Puerto Rico y te enteras solo aquí en Jugando Pelotas. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotas. Dura ha sido con nuestro panel acá y está, se incorpora el licenciado Juan Dalmau, que hace tiempo no conversamos contigo. Una reacción, Juan. Esta papeleta que nosotros presentamos aquí, esta es la aspiración. La tenemos aquí, ya más o menos la gente la vio. ¿Usted haría en dos papeles, en dos columnas? ¿Cómo sería? Eso es un ejemplo de lo que se conoce como coaligación. Partidos políticos postulan un mismo candidato. Otro ejemplo es la papeleta de la década del 40, donde Luis A. Ferrer, fundador del Partido Nuevo Progresista, corrió bajo las insignias del Partido Unión Republicana, corrió bajo la insignia del Partido Socialista puertorriqueño y bajo la insignia del Partido Reformista. Eso es una coaligación. Eso no significa que un elector va a votar por más de un partido o por más de un candidato. Es un entendido político que existió en Puerto Rico todo el siglo pasado hasta que llegó Luis Fortunio a la gobernación y decidió legislar para prohibirlo. ¿Y cuál prohibirlo? Lo que está prohibiendo son opciones del electorado que tienen la última palabra. No deberían tener miedo ni histeria aquellos que confíen que el electorado los va a favorecer. Aquellos que tienen miedo que entendidos políticos con un proyecto común se le ofrezca al país y pierdan el control del bipartidismo que nos ha traído a la pobreza, la corrupción, la Junta de Control Fiscal y el colonialismo. Bueno, pues esos están nerviosos. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando Luis Ferrer corrió en aquella papeleta en los diferentes áreas, era legal y estaba aceptado. En el caso de ahora, el código electoral lo prohíbe. Así que sería muy difícil que ustedes lograran que ese código electoral fuera revertido. Cuando Luis Ferrer hizo esa coaligación, no existía la constitución de Puerto Rico que también reconoce otros derechos. Derechos de libertad de asociación, derecho del elector a emitir libremente el voto, y que sea secreto. Y en ese particular, nuestra impugnación es con respecto a que la ley limita facultades constitucionales. Serán los tribunales los que decidan. Si finalmente fallaran en contra, tendremos que buscar formas para lograrlo. ¿Cuán cierto es lo que se está planteando que hayan dos comisionados, dos presupuestos, dos franquicias y que eso sea una ventaja desleal en cuanto a otras franquicias? No lo veo así. En primer lugar, se mencionó el fondo electoral, se eliminó hace años. De hecho, yo era senador, Tomás Rivera ya era presidente del Senado. Se elegirió yo, voté a favor de la eliminación del fondo electoral. Hoy día, la Comisión Estatal de Elecciones ha cerrado múltiples juntas de inscripción permanentes porque ahora se dirija a un proceso de automatización. Así que tampoco se trata de empleados. Ahora, en la representación electoral, cada organización reconocida legalmente como una franquicia tendría una representación para la mutua fiscalización. No, porque no habría, no habría candidatos iguales a todas las posiciones. ¿Definan qué son los acuerdos más imaginativos? Bueno, no quiero adelantarlo porque sin adelantarlo ya hemos visto algunas reacciones que rayan entre el infantilismo y la histeria. Bueno, pues yo no voy a adelantarla. No le voy a hacer un trabajo. Pero, pero nada, eso pasa, eso pasa. O sea, hablan de Patria Nueva y trae una papeleta del 40, de la Patria Vieja, que meten miedo. Radicaron una demanda y por poco se la desestiman en el primer día. ¿Quién le tiene miedo a ustedes? A nadie. Los que tienen miedo y quieren tener ventajas y tener mejores oportunidades que nadie, pues son ellos. Entonces, acusan de bipartidismo dos partidos que se quieren juntar. Oigan eso, aquí tienen la cara de decirles a ustedes aquí en la televisión. Así que, la Patria Nueva no es tan nueva, es la Patria del 40, la que ellos quieren. Y además, critican ahora que es un juez nombrado por el bipartidismo. Bueno, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad, Ferdinand, que tú nos das, para decirle a la jueza presidenta del Tribunal Supremo que por favor nombre el juez que seleccionen los independentistas, Victoria Serrano, para que vean su caso, porque cualquier otra cosa sería una barbaridad. Ahora, si quieres reaccionar con gusto, pero te pregunto, añado a lo que plantea Daniela Char. En el caso de ustedes tomar esta decisión y aprobarse, pues entonces cerraría puertas a que haya o primarias internas o un proceso de votación interno, porque ya estaría designado Manuel y usted directamente a los dos. Ya no hay espacio para seleccionar gente o nombrar gente. No, esa es una gran expresión para clarificar. La ley electoral obliga a partidos políticos a llevar a cabo primarias. Cuando hay más de un candidato a un puesto electivo o de las candidaturas para las que hay derecho a votar, los partidos no pueden prohibirlo siempre y cuando cumplan con los comités de evaluación, que sean afiliados bona fide, pero está ahí. Y en la inmensa mayoría de los casos, en todos los partidos, se llevan a cabo por medio de consensos. En otros casos, cuando no existe el consenso y hay más de un candidato, se lleva a cabo a la primaria. Afiliado bona fide de dos partidos. De vitro, los diálogos a la ITIP. ¿Qué bona fide son de dos partidos? A ver, María. La cosa habla por sí misma, pero no hay nerviosismo, perdido. ¿Cuándo tienen ustedes para pautar o terminar? Mira, nosotros estamos ahora en la vía judicial, continuamos otras conversaciones, estamos conscientes que el periodo de erradicación de candidaturas comienza el 1 de diciembre, termina el 30 de diciembre, así que habrá unas determinaciones previas, aunque también hay otros pasos que se pueden tomar, de los cuales no voy a adelantar. No, no, mi único comentario es que yo puedo anticipar o pienso que no van a prevalecer en el tribunal, la legislatura no va a aprobar lo que ellos están solicitando, por consiguiente, pues establecerán una estrategia de pedir a electores de ambos partidos que mezclen sus votos, cosa que no es nueva. Más que eso, pedirán, ni en los tribunales ni en las urnas van a prevalecer, vamos a verlo en las urnas en noviembre del 2024, a ver si es verdad que son tantos, vamos a ver si es verdad. En las urnas terminará todo esto. Bueno, pienso que deben ser los electores los que escojan si las limitaciones que ha impuesto el bipartidismo gobernante rojo y azul, debe estar que usted pueda votar por las opciones que usted entienda, no obliga a votar por entendidos de coaligación o por entendidos de alianza electoral, eso al final del camino, la voz la tiene el pueblo de Puerto Rico que decidan. Usted está hablando de un entendido, o sea, ¿cuán democrático es un entendido cuando ya tienen los candidatos definidos? Ah, bueno, en primer lugar, porque eso tiene que consultarse con cada una de las colectividades, las colectividades llevan sus procesos internos y si no hay consenso, la ley dispone para que haya obligación en primaria, o sea que... ¿Se reducirá solamente a San Juan o podría darse otros municipios en que se... Podrían darse otros municipios, podrían darse particularmente en puestos legislativos, Así que, manténganse en sintonía y sin nerviosismo. De hecho, ahora mismo estamos encuestando, preguntándole a la gente qué opina de esta alianza política entre el PIB y la ciudadana. Juan verá los resultados ahorita más tarde, los vamos a dar a la hora cuando regresemos de una corta pausa. Ya está el secretario de Educación aquí, tenemos un panel aquí, tenemos la gente de los industriales. Venimos rápido, tenemos casa llena, voy con Kimberly. Así es, Ferdinand, los invitamos a votar, pero usted escúcheme bien, es maestro, esto le va a interesar. Hay un fondo adicional que podría beneficiarle incluso a su escuela económicamente y le decimos. Además, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, aquí te decimos cómo puedes implementarla a tu negocio de una forma sencilla y fácil. Esto es Jugando Pelota Dura, así que usted no se despegue.